Sal de la rutina, hazte Vicentina. Te invitamos a vivir la alegría de servir. Soy Marta Lorena Díaz García, Presidenta Nacional de la Asociación de Voluntarias Vicentinas AIC México. En la República Mexicana actualmente somos mil vicentinas. Nos da la oportunidad de atender a 334.512 beneficiarios en 30 servicios. Soy Marta Lorena Díaz García, Presidenta Nacional de la Asociación de Voluntarias Vicentinas AIC México, el cual me dieron esta encomienda en el 2020. Radico en la ciudad de Chihuahua, donde se encuentra la sede de nuestra asociación. La Asociación de Voluntarias Vicentinas es una asociación internacional fundada por San Vicente de Paúl en Chantillon, Francia. En la República Mexicana estamos divididas en 12 regiones, comprendidas en 26 estados, 56 ciudades, y tenemos 165 centros, en los cuales nos da la oportunidad de atender a 334.512 beneficiarios en 30 servicios. En la República Mexicana actualmente somos mil vicentinas que estamos a cargo de los 30 servicios. Debido a la pandemia, pues hemos tenido que cambiar mucho nuestro sistema de trabajo, nuestra forma de llegar al beneficiario, nuestra forma de procurarnos ingresos, poder captar nuevas socias para poder incrementar el voluntariado, porque una debilidad que tenemos actualmente, que la mayoría son personas bastante adultas, entonces no pueden salir, no pueden continuar con este servicio, dada la problemática de salud que enfrentan. Entonces requerimos de manos jóvenes, de manos fuertes, que puedan ser nuestro apoyo y nuestro reemplazo el día de mañana, para continuar con esta labor. Pues te estamos invitando a ti que estás en casa, que tienes deseos de servir, pero no sabes dónde, ¿verdad?, que traes esa inquietud de hacer algo por la humanidad, a que te unas a nuestra asociación. Que vengas aquí, nos conozcas, conozcas esa bendición de servir, de ayudar al prójimo, algo muy importante que es conseguir donantes que nos ayuden a continuar con esta labor, ya que cada vez hay más necesidad, cada vez hay más pobres que requieren de una ayuda de la Asociación de Voluntarias Vicentinas. Te invitamos a nuestra Asociación de Voluntarias Vicentinas, AICI México, para que nos conozcas y conozcas una nueva forma de vivir. Sal de la rutina, hazte Vicentina. Te invitamos a vivir la alegría de servir. Asociación de Voluntarias Vicentinas, AICI México, Consejo Nacional 2020-2024.